Cuando Cristo me halló Perdido en el pecado Tu mano me extendió Y así me ha perdonado Jesús, gracias te doy Por haberme libertado Por haberme sacado De aquella perdición Donde no había paz Era llanto y dolor Ahora yo me gozo Contigo mi señor Música Por gracia salvo soy Y eso no es de mi Pues Cristo se plació Al redimirme a mi Jesús, gracias te doy Por haberme libertado Por haberme sacado De aquella perdición Donde no había paz Donde no había paz Era llanto y dolor Ahora yo me gozo Contigo mi señor Crucificado estoy Con Cristo mi señor A él sea la gloria Y la honra Y la honra por su amor Jesús, gracias te doy Por haberme libertado Por haberme sacado Por haberme sacado De aquella perdición Donde no había paz Donde no había paz Era llanto y dolor Ahora yo me gozo Contigo mi señor Y vino conmigo Compañero Compañero del camino Bendita de Jesús Bendita de Jesús La sombra de la noche Se aproxima Si en ella Si en ella el tentador Acechará No me dejes Soso en el camino Ayúdame 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 Hasta llegar Quédate señor Y si hace tarde Te ofrezco el corazón Para morar Hazme tu morada permanente Acéptalo 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 Contigo Contigo La jornada Se hace fuerza No habrá sed Y el tentador Acechará Y en el mar Las olas amenazan Donde Todavía es majestu No andarás Quédate señor Que si hace tarde Te ofrezco el corazón Para morar Hazlo Hazlo tu morada Permanente Acéptalo Acéptalo Mi salvador Música 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 ¡Suscríbete! Llegaronse los tiempos, cumplieronse los días De aquellas profecías que el Señor habló Cuando ibanse del templo hacia el monte los olivos Que con palabras vivas señales nos dejó Ya vemos que los tiempos con breves van pasando Señales demostrando que Cristo viene ya Nos habla por las aguas, nos habla por los vientos Que ya se acerca el tiempo en que Cristo volverá ¡Aleluya! Prepárense hermanos, que Cristo viene Ya vemos que los tiempos con breves van pasando Señales demostrando que Cristo viene ya Nos habla por las aguas, nos habla por los vientos Que ya se acerca el tiempo en que Cristo volverá Confiesa hoy tus pecados, a Cristo no dejas Que los ha borrado, consumerte en la cruz Él es tu abogado, él es tu intercesor Que quiere hoy librarte de penas con tu amor Hay los mundos con mucha diferencia Uno es bueno y el otro es malo y no se lleva En medio de los dos hay un abismo El puente entre los dos es Jesucristo Son felices en medio de la inmundicia Son felices en medio de la inmundicia Si tienes muerta el alma y la conciencia Si tú estás al otro lado del abismo Yo te invito a venir ahora mismo Hay un puente y tú debes cruzarlo El puente es mi Señor Jesucristo Nunca es tarde para que te arrepientas Solo tienes que aceptar a Jesucristo Solo tienes que aceptar a Jesucristo Cuando descansa tu negro corazón Oye su voz y ven a él ahora mismo Oye su voz y ven a él ahora mismo Hay un puente y tú debes cruzarlo Hay un puente y tú debes cruzarlo El puente es mi Señor Jesucristo Para machacarle la cabeza al diablo Se necesita el poder de Dios Machácalo, 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 machácalo Con su poder, machácalo, machácalo, machácalo Con su poder La sangre de Cristo tiene poder La sangre de Cristo tiene poder La sangre de Cristo tiene poder Si tiene poder, si tiene poder Si tiene poder, si tiene poder Mi Jesús 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 tiene poder Los ídolos no tienen poder Tienen ojos no pueden mirar Tienen boca no pueden hablar Tienen manos no pueden palpar Tienen pies no pueden andar No tienen poder Mi Jesús tiene 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 poder ¿Qué quieres que haga? Le dijo el maestro Aquel pobre ciego que un día le encontró Le dijo al maestro Quiero que me sanes De toda mi vida Ciego he sido yo Le dijo el maestro Quiero que sea sano Le puso las manos Si aquel ciego vio Feliz y contento Gritaba de gozo Y a toda la gente Le testificó Ahí viene el maestro Ahí viene el maestro Gritaba la gente Por donde él pasaba Por donde él pasaba Su gloria se vio Salvo a los perdidos Sanó a los enfermos Y aún a los muertos Él resucitó Música Mi Cristo es el mismo De ayer y de hoy Por todos los siglos De la eternidad Música Él es el que salva Es el que perdona Él es el que al hombre La felicidad Música Ahí viene el maestro Gritaba la gente Música Por donde él pasaba Su gloria se vio Música Sando a los enfermos Salvo a los perdidos Y aún a los muertos Él resucitó Música Solo al Señor de los cielos Toda su vida Toda su vida entregó Solamente en él confiaba Y la fe no le faltó Música Y echaron a Daniel Al pozo de aquellos leones Música Música Por no cumplir el decreto Que inventaron los traidores Pagaron un precio caro Se los comieron Se los comieron los leones Música Al otro día Darío Fue a ver Que había sucedido Que había sucedido Música Llegó gritando Daniel Estás ahí amigo mío Realmente el Dios viviente Él siempre ha sido contigo Música Así como a este balón Cristo quiere recordarte Música Que no quebrantes tu fe En esta luz ya constante Como Daniel confió Tú también saldrás triunfante Música Música El mundo es un desierto Que agua para el alma No puede producir Música Y yo en ese desierto Mi alma transitaba Muriéndose de sed Música El agua cristalina El agua que me diste Jesús yo la tomé Música Y desde ese momento Has transformado mi alma Y ahora soy feliz Música Música Se ha calmado el ansia Y los deseos del mundo Ya se nunca tenderé Música Música Mi alma está bebiendo Mi alma está bebiendo Del agua de la vida Y el agua es mi Jesús Música El agua cristalina El agua que me diste Jesús yo la tomé Jesús yo la tomé Música Y desde ese momento Has transformado mi alma Y ahora soy feliz Música 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 Ahora solo veo La gloria La gloria allá en el cielo La gloria allá en el cielo Donde voy a vivir Música 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 El agua cristalina El agua cristalina El agua que me diste Jesús yo la tomé Música Y desde ese momento Has transformado mi alma Música Y ahora estoy feliz Música 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 Yo ando solo y triste me siento Música Música Cristo me dice Con cierto amor Música Música Porque estás triste Ya no estás triste Música Música Yo estoy contigo En tu pena Y tu aflicción Música Música Que tu mirada Y tu pensamiento Música De día y de noche Estén en mí Música Y aunque el desprecio El mundo Te hago bien Música 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 Yo estoy contigo Cuando estás triste Estás enfermo Ahí estoy yo Yo soy el bálsamo De su advenida Y soy consuelo En tu aflicción Música Aleluya Música 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 Más no desmayes y sigue adelante Que en las tinieblas yo soy tu luz Y en aquel día yo diré al Padre Él es tu hijo porque llevo mi cruz Yo estoy contigo cuando estás triste Si estás enfermo ahí estoy yo Yo soy el bálsamo de tu alma herida Y soy consuelo en tu aflicción En el altar cuando me pongo a orar Me pongo a meditar en el Señor Gracias le doy por esa bendición Que pueda yo también glorificarle En el altar cuando me pongo a orar Me pongo a meditar en el Señor Gracias le doy por esa bendición Que pueda yo también glorificarle Porque donde quiera puedo yo alabarle Y también su nombre glorificarle Porque donde quiera puedo yo alabarle Y también su nombre glorificarle También puedes tú glorificarle También puedes tú glorificarle El altar cuando me pongo a orar Me pongo a meditar en el Señor Gracias le doy por esa bendición Que pueda yo también glorificarle En el altar cuando me pongo a orar Me pongo a meditar en el Señor Gracias le doy por esa bendición Que pueda yo también glorificarle Porque donde quiera puedo yo alabarle Y también su nombre glorificarle Porque donde quiera puedo yo alabarle Y también su nombre glorificarle También puedes tú, también puedo yo También puedes tú glorificarle Glorificarle, también puedes tú, también puedo yo, también puedes tú glorificarle